Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Alza vuestras manos, batirlas a Él y decirle que siempre lo haré. Alza vuestras manos, batirlas a Él y decirle que siempre lo haré. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Abrir nuestra boca, cantar para Él y decirle que siempre lo haré. Abrir nuestra boca, cantar para Él y decirle que siempre lo haré. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios. Bendito sea por siempre el Señor, bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea por siempre el Señor, cantemos los signos de Dios.